Imagino que no soy el único que en los últimos 10-15 días ha notado un bajón considerable en la actividad de todo lo relacionado a las criptomonedas y en especial a los juegos NFT, el Bitcoin a la baja, el resto de monedas completamente arrastradas por este factor y el FOMO se ha ido apagando poquito a poco. Una purga en toda regla bajo mi punto de vista necesaria porque estábamos hace un mes aproximadamente en una burbuja de FOMO que parecía que te podías hacer rico de la noche a la mañana con cualquier tipo de proyecto sin importar que fuese una auténtica mierda. Abrías TikTok, abrías Instagram o incluso te metías en Twitter y veías muchísimos contenidos en redes sociales diciéndote que ibas a hacer un por 10, un por 20, que metieses dinero aquí porque te ibas a hacer rico, etc. Todo eso ha ido apagándose poco a poco por eso porque las criptomonedas han estado a la baja y en este vídeo me voy a salir un poquito del guión principal del canal que son los juegos NFT y vamos a hablar del Bitcoin y de un nivel que tiene especial relevancia en los tiempos actuales. Entiendo perfectamente que muchos de vosotros estéis dando vuestros primeros pasos en el mundo de las criptomonedas. De hecho, durante el próximo mes, uno de mis objetivos es traer contenido formativo, cómo empezar en el mundo de las criptomonedas, en los juegos NFT, cómo crear carteras, conocer las diferentes redes, etc. Y este vídeo es un poquito una introducción a ese sentido porque vamos a ver gráficas y vamos a ver un nivel, repito, que tiene especial relevancia. Los que seáis más nuevos es normal que veáis como reina cierto pesimismo en el mundo. Aquellos que ya somos más perros viejos, por así decirlo, vemos que esto es exactamente igual a lo que pasó en 2017. En 2017 hubo una burbuja tremenda con las ICOs, ahora está pasando con los NFTs y los juegos. Muchos van a fracasar porque eso lo sabemos todos y algunos de ellos van a prevalecer porque al final, bajo mi punto de vista, esto es el futuro. Pero para que esto sea el futuro, muchas cosas tienen que salir bien y muchas cosas tienen que salir mal. Y el objetivo de este vídeo es haceros una pequeña introducción al mundo de las gráficas y hablar del nivel de los 40.000 dólares en Bitcoin. Esto que veis en pantalla es TradingView, es una página de análisis de gráficos de criptomonedas o de cualquier activo del mundo. En este caso, yo estoy con el gráfico de Bitcoin con velas diarias. Cada vela que veis aquí, cada barrita que veis aquí es un día, es todo lo que pasa en el precio durante ese día. Y aquí podéis ver básicamente lo que ha ido pasando cada día con el Bitcoin. No quiero entrar demasiado en detalles técnicos porque entiendo que no es el canal para ello ni es el vídeo apropiado para ello. Pero sí que quiero hacer bastante énfasis en el nivel de los 40.000 dólares. Repito, sin querer entrar demasiado en detalles, una tendencia alcista al final en cualquier activo del mundo, lo único que significa es que su precio está haciendo máximos más altos y mínimos más altos. Ejemplo claro de esto. Cogemos en pincel, tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo más alto y un máximo más alto. Esto es una tendencia alcista de manual. Cuando se rompe esa tendencia alcista, cuando el mínimo más alto se rompe hacia la baja. En este gráfico diario, obviamente, podemos ir a temporalidades más bajas y ver cómo esta corrección viene de esta rotura, de esta línea de aquí, pero no vamos a entrar en eso. Repito, no quiero entrar demasiado en detalles, pero sí que quiero haceros hincapié en la importancia que tenemos a día de hoy. Hoy porque estamos en beneficio, estamos en 49.000 dólares, ayer estábamos en 46.000 y ese nivel de los 40.000 estaba cada vez más cerca. Y de hecho puede ser que lo testeemos en los próximos días. Obviamente nadie puede predecir qué va a pasar en el futuro, pero es un escenario bastante viable. Lo dicho, cuando pasa una tendencia alcista a ser bajista, cuando el mínimo más alto se rompe. Y el mínimo más alto que tenemos ahora mismo es esta línea de aquí. Si el precio cae hacia aquí, la tendencia alcista pasará técnicamente a considerarse una tendencia bajista. He borrado las líneas que no me interesaban, pero para que os deis cuenta, si echamos el gráfico un poquito hacia atrás y cogemos la herramienta de dibujar una línea, vamos a ver que aquí, justo con este máximo de aquí, que tuvimos más o menos en enero a principios del año pasado, y lo llevamos horizontalmente sin tener ningún tipo de pendiente hacia el presente, vamos a ver que este nivel de aquí, y obviamente extensible, los niveles no son de un dólar. Si se cruza ya es calamitoso y si no se cruza no pasa nada. No son niveles exactos, pero son niveles de referencia. Si vemos este nivel de aquí, vemos que es un nivel muy importante porque el precio lo ha respetado en el pasado en bastantes ocasiones. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando el precio tocó aquí. Aquí tenemos también cómo rebotó aquí. Aquí también tenemos cómo respetó este nivel. Aquí también tenemos cuando hubo la subida, retrocedió justo apoyándose en ese nivel, lo que antes era una resistencia, ahora se convirtió en un soporte. Y con esta caída masiva que hemos visto en los últimos días del Bitcoin, justo el precio se ha venido a apoyar a este nivel de los 40-41.000 dólares. ¿Por qué quiero que entendáis esto? Porque no importa ahora mismo lo bueno que sea un proyecto, no importa ahora mismo lo sólido que pueda parecer un token, que si este nivel se rompe, estamos en la mierda, en una tendencia bajista y vamos a ver a mucha gente saltar del barco, a mucha gente hablar de fracaso absoluto de los juegos NFT, de las criptomonedas en general y mucha gente creando pánico. Porque al final, este tipo de rupturas crea eso, bastante pánico. Aquellos que confiéis en las criptomonedas a muy largo plazo, obviamente esto os la trae al pairo porque buscáis algo a 5 o 10 años vistas. Pero a corto plazo, este nivel está claro, viendo la gráfica, que tiene bastante relevancia. ¿Esto quiere decir que si el nivel llega o que si el precio llega a 39.999 dólares, ¿se considera que el nivel está roto? No, en absoluto. Repito, los niveles no son números exactos. Pero sí que es cierto que esa barrera de los 40-41.000 dólares coge relevancia por diferentes factores. Primero, por lo que os he dicho, que lo ha tocado diferentes veces y cuanto más veces toca el precio un nivel, más importancia tiene en el tiempo. Segundo, porque es un número redondo. Al final, los 40.000, igual que los 50.000, 60.000, 70.000, son números redondos y psicológicamente son números que suelen tener más peso, por así decirlo, en el precio. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es, obviamente, una caída del más del 30%. Si cogemos la regla, cogemos el máximo y nos lo llevamos hasta este punto máximo que tuvimos, tuvimos prácticamente un 40% de caída, que fue prácticamente en unos 24 días, unas tres semanas aproximadamente. Y ahora estamos aquí, pues digamos que solidificando o lateralizando eso, viendo y viendo qué va a pasar, si el precio va a ir hacia arriba o el precio va a ir hacia abajo. Lo digo y por qué digo esto, porque mucha gente no tiene en cuenta esta información, mucha gente que viene de nuevas al mundo de los juegos NFT evalúa exclusivamente proyectos, tokens y no tiene en cuenta este contexto que a día de hoy es muy importante. Lo que haga Bitcoin a día de hoy es extremadamente importante porque no olvidemos que a día de hoy todo el dinero que hay en criptomonedas, el 40% de todo el dinero que hay metido en criptomonedas está en Bitcoin. Y por lo tanto, si el Bitcoin sube, arrastra hacia arriba. Si el Bitcoin baja, arrastra muchísimo al resto de criptomonedas hacia abajo. Por lo tanto, el objetivo de este vídeo es haceros partícipe de lo que está pasando. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Repito, hoy llevamos casi un 5% arriba, una muy buena vela verde este último día, pero aquí pueden pasar varias cosas. Lo primero que puede pasar es que el precio se vaya hacia arriba y rompamos unos estos niveles por aquí. Por ejemplo, este o los 60.000, que son niveles bastante considerables y podamos volver a la senda alcista. O puede pasar, que bajo mi punto de vista es lo más probable, pero repito, aquí nadie sabe el futuro ni qué es lo que va a pasar, que este precio siga bien lateralizando o volvamos a tocar esta zona de aquí. Y aquí va a estar la verdadera batalla, porque si el precio rompe y vuelve a apoyarse aquí y tira hacia abajo, vamos a entrar en una tendencia bajista muy considerable y seguramente no sería nada descabellado ver tocar el Bitcoin, pues este nivel de aquí, que serían los 30.000 dólares. Pero para eso el precio tiene que venir a los 40, 42.000 dólares, esa franja de 2.000 dólares, romperlo de forma fuerte, porque puede ser una falsa rotura también, pero romperlo de forma contundente, volver a apoyarse en el precio y seguramente lo que veríamos en el precio, perdón no, en el que sería ahora una resistencia y volver a tirar hacia abajo. Hay que evaluar esto muy bien a la hora de invertir en los proyectos, sean juegos NFT o sea cualquier otra cosa. Aunque yo soy firme creyente de las criptomonedas a largo plazo, está claro que estamos en un mundo extremadamente volátil y el peor escenario que yo creo que se podría dar a día de hoy es que el precio hiciese así, si hiciese así y ya tendríamos aquí lo que se llama un hombro cabeza a hombro, que sería esto de aquí, que es dos hombros y una cabeza arriba, sería esto de aquí y el target sería algo por aquí de 25 o 30.000 dólares y sería un escenario bastante bajista. Por ahora simplemente hay que mantenerse a la expectativa y tener en cuenta esta información. Yo no estoy diciendo ni que compréis, ni que vendáis, ni que hagáis nada en absoluto, simplemente que tengáis en cuenta esta información porque es información relevante y valiosa. Está muy bien hablar de proyectos, está muy bien hablar de juegos sólidos que van a venir en 2022 y de eso precisamente va este canal, pero todo eso también está contextualizado con la información del precio. Al final, a día de hoy, estamos en el mundo de las criptomonedas y repito, Bitcoin manda. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado este tipo de análisis, a mí también me encanta hacerlo, me encanta el análisis técnico, es la primera vez que lo traigo al canal, así que cualquier comentario de feedback se agradece, sea constructivo y si es destructivo pues te puedes ir a tomar por saco, pero cualquier comentario se agradece. Un saludo y hasta luego.